Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Comenzamos otra edición de Panorama Informativo, como siempre, a través de la pantalla de Canal 5. Su canal, hasta las 21 estamos juntos para contarles lo que está pasando en nuestra localidad, en la provincia de Misiones y en el país. Martes 28 de abril, mucha información. Bienvenidos. Estos son los títulos del día. Escuela Online, la problemática de enseñar virtualmente en un contexto de aislamiento donde el alumno recibe los contenidos a través del teléfono celular. En caso del nivel primario, no todas las familias cuentan con teléfono celular con conexión a Internet. En el nivel secundario, los profesores atraviesan la misma situación, sumado a la cantidad de cursos que atienden con distintos contenidos. Protocolo de Cepelios, el coronavirus modificó absolutamente la vida de las personas y con ello, muchos actos que penosamente deben pasar las personas que despiden a un ser querido. En la actualidad, el protocolo para inhumaciones es estricto. Personal de Servicios Sociales de la Cooperativa Eléctrica recibió una capacitación por parte de médicos de Monte Carlo. Vuelve la atención, pero sectorizada. El Centro de Emisión de Licencias de Conducir vuelve a atender al público, con todos los protocolos de sanidad correspondientes. El Centro de Emisión de Licencias de Conducir comenzará a funcionar para quienes requieran realizar determinados trámites. La atención será por breve lapso y no para todos los conductores. Sin huéspedes, el sector hotelero empezó a experimentar una baja antes de las restricciones, cuando turistas extranjeros y eventos empezaron a cancelar sus reservaciones y actividades. Los alojamientos buscan la forma de reducir sus operaciones al mínimo. Están experimentando ocupaciones promedio de 5% y algunas, cero. Incluso reportan cierre temporal por falta de huéspedes. Venta de automóviles, automotrices y concesionarias golpeadas por la pandemia y la caída del consumo. Frente al freno completo de la producción y el cierre de locales comerciales, las operaciones se desplomaron. Ahora apuntan a lo digital y ofrecen agresivas líneas de financiación, pero aún la respuesta es lenta. Otro punto a tener en cuenta es que los valores de los vehículos no se actualizaron con la corrida del dólar. ¡Gracias!